Hola chicos, el día de hoy les traigo el aclamado video mi top 5 de potencia 15 de tipo skill. Antes de comenzar quiero aclarar que este ranking se basa principalmente en digimons que aún no son considerados como soportes y que no pertenecen a una fusión. También hay que tener en cuenta que esta utilidad es temporal ya que se puede conseguir mejores digimons con el paso del tiempo. Una vez aclarado esto comencemos. En quinto lugar tenemos a Pegimon, un digimon potencia 15 más que surgió en un evento del 2019. La variedad de efectos de control de baja limpieza la hacen un digimon muy bueno, sin embargo una vez que este evento acaba va a ser muy difícil de farmear ya que se encuentra en la tienda donde podremos encontrar general shards y a cherubimons. En cuarto lugar tenemos a etemon, cuenta con una reducción de furia al atacar a todos los integrantes del equipo enemigo, un farmeo sencillo en la arena, puede convertirse en joggers, desventajas, no cuenta con el sustento defensivo para sobrevivir en batallas durante mucho tiempo. En tercer lugar tenemos a Cystermon Blank, a pesar de ser uno de los digimons más nuevos está en tercer lugar, cuenta con un efecto de sueño, puede revivir, tiene un ataque combinado con Cystermon Noir y reducción de daño. Desventajas, necesita tener a Cystermon Noir para poder realizar más daño, lo cual en arenas uno contra uno se ve afectada. Segundo lugar Shackamon, tiene diferentes estados de control, curación, defensa y reducción de daño, además que la facilidad de conseguir shards y el arma en dos diferentes tiendas, no cuenta con el daño suficiente para enfrentamientos uno contra uno, sería su más grande debilidad. Finalmente en primer lugar tenemos a Cystermon Ciel, la facilidad de conseguir shards, la facilidad de conseguir el arma, un gran rango de bloqueo, puede curarse mientras la dañan y la reducción del daño, la hacen una de las mejores digimons de tipo skill, sin embargo sus desventajas son que un digimon con penetración puede eliminarla fácilmente. Espero les haya gustado este video, sé que hay más digimons que hay que tener en mente, como Cubimon, Hojumon, Witchmon, Sidramon, entre otros, pero hay que tener en cuenta que algunos de estos digimons ya son considerados como soportes, lo cual nos hará descartarlos. Muy pronto trataré de realizar un video donde podamos explicar cuáles son los mejores soportes de acuerdo a las diferentes opciones de equipos. Espero que hayan disfrutado de este video y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!